La acaba de revivir y le dice aprovecha tus fuerzas. Necesitan a la hermana para comenzar el concurso. Entonces, aprovecha tus fuerzas, comencemos la invocación. La acaba de revivir y le dice que es la hermana para comenzar. La acaba de revivir y le dice que es la hermana para comenzar. La acaba de revivir y le dice que es la hermana para comenzar.